¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Antonio Banderas reúne a todos los VIPs para la Gala Starlight de Marbella 2018. Como ya es toda una tradición, el pasado 11 de agosto se celebró en Marbella la Gala Starlight que reúne a multitud de rostros conocidos de los diferentes ámbitos de nuestro país. Y como ya viene siendo habitual, Antonio Banderas y Sandra García San Juan han vuelto a ejercer de anfitriones para la que ya se ha convertido en la Gala Solidaria por excelencia y que como cada año ha dirigido los fondos recaudados a niños en alegría y lágrimas y favores. La velada en cuestión estuvo presentada por Valeria Maza y el cómico Carlos Latre y hasta allí acudieron diferentes personalidades del mundo no solo del espectáculo, sino también de la política y sociedad. Allí, Antonio Banderas acudió junto a su pareja y la hermana de esta, Nicole y Barbara Quimpal, además de otros como Juan Peña, Irene Villa, Gunilla von Bismarck, Chayo Moedano o la cantante Ainhoa Arteta, quienes posaron junto a sus parejas. Durante las nueve galas que se llevan celebrando del certamen, ya son cerca de 2 millones y medio de euros los que han conseguido recaudar gracias a la tradicional subasta que celebra y entre cuyos objetos se encontraban una guitarra firmada y un cuadro pintado por el propio Banderas o un día en alta mar en un exclusivo yate, tal y como ha informado la opinión de Málaga. Olivia Palermo, la gran destacada. Durante la noche también se entregaron una serie de premios a personas vinculadas con numerosas causas sociales y solidarias. Y entre ellas se encontraba Olivia Palermo, quien junto a Bouderec fueron los encargados de poner el toque internacional a esta nueve edición, donde la ITRIEL fue premiada por su labor altruista. Sandra, Antonio, muchas gracias. Esto es un honor increíble y es maravilloso estar aquí y ser reconocida por mi labor con los niños, ha asegurado Palermo durante el discurso que ofreció en el escenario al que subió para recoger el galardón y que ella misma ha compartido con sus seguidores a través de su perfil de Instagram. Junto a ella también estuvieron Ani Gartiburu, las actrices Adriana Torrevejano o Miriam Jovanelli, así como el expresidente del gobierno, José María Aznar que acudió junto a su mujer, Ana Botella. Tampoco dudaron en posar Fiona Ferrer, Vanessa Romero o Lorena Gómez, además de Carmen Lomana, Eugenia Martínez de Irujo o Juanes, que también fue galardonado. Gracias por ver el video.